Estar acá, compartir con gente que realmente se ha invitado, que una quisiera que estuviera, hay otras que hay muchas actividades, sabemos que hay muchas actividades en el día, pero bueno, la verdad que sí, para nosotros es presentar este spot que llevó, les decía a los chicos recién, mucho trabajo, porque primero es el contenido, el contenido mandar que hagan la letra, la letra que te falta que te sobre, y después buscar para que alguien lo ejecute, esto fue lo que nos demoró más tiempo. Así que realmente estamos contentos, además verlo en colores y todo, llama mucho la atención. La idea es esa, la idea es poder, si a alguien a lo mejor le prende algo, sería maravilloso, y si no, nosotros seguimos trabajando, esto es parte, por supuesto, de esta convocatoria, y la verdad que estamos contentos, y más que nada esto fue un agradecimiento a la prensa, o sea, nosotros dijimos, bueno, en esto, y como dije antes también, en devolverlo un poquito, a algunas radios, a los canales de televisión, devolverle algo, que a lo mejor nosotros, solos, desde la asociación, no podemos. Así que, en este sentido, bien. Usted marcaba 17 años, y no han bajado los brazos, y siempre con una, digamos, objetivos claros que tienen que ver con la prevención. Sí, sí, el objetivo es claro, el objetivo es poder compartir con los distintos tratamientos de la comunidad, los distintos riesgos que hay en una ciudad, poder compartirlos, poder asociarnos, si ustedes quieren llamarlo así, y poder difundir, y poder llegar a otros lugares. Ayer me llamaban de una radio y alguien dijo, ¿por qué no trabajan en los barrios? Lo que pasa es que el trabajo de barrio no es que sea difícil, es que hay que, tiene que haber siempre alguien, personas del barrio comprometidas para poder llegar. Tampoco es tan fácil, nada es fácil en prevención. Y el rédito no es inmediato, esta es otra de las cosas. Pero, bueno, si queremos, a lo mejor, el día de mañana, que nuestros nietos, o tus hijos, o los hijos de él, vivan en una ciudad sustentable, digamos, que puedan salir a la República y no que, viste, que salgan de tu casa y no vuelvan, porque esta es la otra. Así que, bueno, esto y la ayuda, por supuesto, desde el Estado tiene que estar, y seguramente que, bueno, las acciones se hacen por ahí. A veces, yo digo, no es toda una crítica, es poder dar algunos tips para decir, bueno, nosotros empezaríamos por acá, ¿no? Nosotros sabemos que es distinto a una institución-Estado, Estado conformado por personas físicas, pero que están políticamente dedicadas a una ciudad, es muy distinto a lo nuestro. Nosotros por ahí no es que lo vemos light, lo vemos como un compromiso y como un trabajo, pero llevar adelante acciones, creo que, en una comunidad es muy difícil. Y, así que, bueno, la idea es esto, la idea es que cada vez alguien más se sume, como dije hoy, Sebastián Genovecio llegó solo a nosotros, y, bueno, es un joven. Es un joven que, a partir de haberse ganado un casco en un sorteo, dice, ¿puedo venir a la radio? ¿Puedo compartir con ustedes? Entonces, sí, o sea, él y todo. Y el trabajo fuerte con los jóvenes llega en el mes de marzo-abril, ya fines de marzo, porque recién se están acomodando las cosas. Así que va a ser un trabajo fuerte con los jóvenes, tratando de realizar un proyecto integral con una escuela también, que nos hemos juntado, para poder tener una materia extracurricular en el lugar. Y, bueno, llevar adelante, seguir con esto. Así que a ustedes muchísimas gracias. Gracias por el aguante también siempre. Pero gracias, chicos, y ojalá que nos sigan ayudando.